Si me comprendieras Si me conocieras Qué feliz sería Si me comprendieras Si me conocieras Jamás lloraría Ya que estando lejos Tú no eres ajeno Porque vas conmigo Tus fieles reflejos Alivian mis penas Las noches testigos Si me comprendieras Si me conocieras Jamás dudaría Y mis condiciones Serían las razones Que tú aceptarías Si me comprendieras Si me comprendieras Tan siquiera un poco Todo cambiaría Porque así verías Que por ti estoy loca Si me comprendieras Ya que es tanto lejos, tú no eres ajeno, ¿por qué vas conmigo? Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudaría. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría. Porque así verías que por ti estoy loca.